El Universo en Palabras Marte Marte es el cuarto planeta del Sistema Solar y el último de los cuatro planetas interiores, también llamados telúricos o rocosos. Tiene un radio aproximadamente de 3.400 kilómetros y una masa muy inferior a la de la Tierra, siendo el segundo planeta más pequeño del Sistema Solar, después de Mercurio. No tiene anillos, pero cuenta con dos lunas, Phobos y Deimos. Marte posee una atmósfera muy delgada, compuesta en su mayoría por dióxido de carbono, nitrógeno y argón, y la temperatura en su superficie oscila entre los 150 grados bajo cero y los 20 grados centígrados. Asimismo, debido a la inclinación de su eje de rotación y a su órbita alrededor del Sol con una excentricidad alta, el planeta experimenta estaciones, aunque varía notablemente en duración. Asimismo, Marte se caracteriza por su composición rocosa, en la que predominan minerales como el silicio, el hierro o el aluminio. En su superficie encontramos capas de hielo polar y multitud de volcanes, valles, desiertos y cráteres. En esta imagen se muestra un fondo completamente negro sobre el que destaca Marte. El planeta situado en el centro tiene la forma de una esfera perfecta y abarca prácticamente la totalidad de la fotografía. Presenta un color naranja rojizo y por ello también se le conoce como el planeta rojo. Esa tonalidad rojiza podría deberse a los óxidos de hierro presentes en el planeta. No obstante, en esta imagen también encontramos otros colores. En la parte superior de Marte se muestra un óvalo blanco donde se sitúa el polo norte. Entre este óvalo blanco hay sombras negras y marrones que indican el lugar del gran cañón Chasma Boreale. En la parte inferior del polo norte se forman otras sombras grisáceas que representan Bastitas Borealis, la llanura más amplia del planeta marciano. En ellas asientan dos cráteres, presentes en la fotografía en forma de pequeños puntos negros. Bajo la llanura Bastitas Borealis hay una pequeña línea vertical inclinada hacia la derecha. Esta línea se conoce como TEMPEC-FOSAE y es un conjunto de fallas tectónicas. En la imagen se aprecian manchas blancas, dispersas de forma aleatoria por el centro del planeta, difuminadas como si alguien las hubiese emborronado con el dedo. Son las nubes que se forman en la atmósfera de Marte. En el ecuador del planeta, tres círculos forman hondonadas en línea recta. Son los montes Ascaraeus, Abonis y Arsia. Más arriba a la izquierda se halla otro círculo similar a los tres anteriores, pero de mayor tamaño. Es el Monte Olimpo, el volcán más alto del Sistema Solar. Todos estos montes componen el avoltamiento de Tarsis. Al suroeste de Tarsis se halla una zona con manchas de color gris azulado y largas grietas de color negro. A esta zona se denomina Valles Marineris y es un gigantesco sistema de cañones probablemente causados por la acción erosiva del agua líquida en el pasado remoto del planeta. El polo sur del planeta se conoce como Planum Australae y en él se halla el Cratep Lowell. El Universo en Palabras Un proyecto de Astroaccesible Instituto de Astrofísica de Andalucía Un proyecto de Astroaccesible Instituto de Astrofísica de Andalucía Guión María del Mar Burguillos Díaz Cristina Guidini Erika Lacagna Guión Enrique Alonso Ochoa Anabel Benito Aparicio Ana Gil López y Lorena Pastor Iradier Revisión Enrique Pérez Montero Celia Barnés Castaño Borja Pérez Díaz y Emilio García Borja Pérez Díaz Enrique Pérez Díaz El Universo en Palabras Universo en Palabras El Universo en Palabras Enrique Pérez Díaz Enrique Pérez Díaz Enrique Pérez Díaz